A partir del 1 de febrero de 2021, los taxis que presten sus servicios en Medellín iniciarán una nueva rotación del pico y placa. La Secretaría de Movilidad recordó que hasta el viernes 5 de febrero la medida será pedagógica y a partir del lunes 8 de febrero será sancionatoria. Inicia la rotación de pico y placa para taxis. Recuerden que este opera cada 15 días, o sea, cada dos semanas, y en el horario de costumbre de 6 de la mañana a 8 de la noche. Los vehículos exentos son los vehículos tipo taxi eléctricos, a gas o híbridos. Entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche regirá el pico y placa. Los taxis que tengan restricción y necesiten movilizarse por causas asociadas a reparación del vehículo lo podrán hacer sin transportar a ningún pasajero y con un anuncio claro sobre el vidrio trasero del carro. Invitamos a todos los ciudadanos a seguir utilizando el sistema de transporte público individual. Por ahora, no aplica la medida de pico y placa para los carros particulares en Medellín.